Este es el ingreso al Imbu, Lomas del Valle, ubicado en la zona de Cristo Rey, en San Isidro del General, para una mejor ubicación en las cercanías del aeropuerto generaleño. Este proyecto fue entregado en enero del 2022, pero a esta altura del 2023. Las condiciones de la calle son deplorables, una situación que tiene preocupados a los vecinos. La problemática que tenemos acá es la siguiente, lo que es la situación de la calle, lo que es la calle que nos da acceso al lugar donde vivimos, está en muy malas condiciones. Con las primeras lluvias, ya para ese año, el primer invierno, las primeras lluvias ya vinieron a causar mucho daño importante en la calle y ya con el paso del tiempo se ha empeorado. La calle está muy, muy, muy deteriorada, hay mucho hueco, ahí me disculpa si utilizo mal el término, lo que es el cordón de calle, lo que son las aceras, hay cráteres, por decirlo de alguna forma, y nosotros consideramos que esto fue mal hecho. La persona encargada de hacer esto no lo hizo de buena forma. La situación es bastante problemática con lo que es el camino y los cordones de las aceras, como dijo mi vecino. Algo que nos preocupa también bastante es que aquí viven bastantes adultos mayores y niños, que ellos juegan en las aceras, pero tenemos huecos bastante grandes, que esta señora de las últimas casas tuvo un accidente, ella cayó en la cuneta, se raspó, tuvo heridas bastante importantes. Igual niños, hemos visto niños caerse en los caños y todo eso, entonces nosotros queremos saber qué se podría hacer en cuanto a esta problemática. Es que, bueno, hay partes en la calle que están deterioradas totalmente, en mi caso, bueno, yo tengo hijos menores de edad, cuido también menores de edad, y muchas veces hasta se han caído, digamos, en la calle, hay muchos huecos, los taxis ya no nos quieren ni siquiera entrar a las casas porque, y por la problemática, ¿verdad?, no hay a dónde dar vuelta, porque el cañón está muy feo, en realidad, y la calle está muy deteriorada. Estas personas ya hicieron gestiones ante la Municipalidad Generaleña y la Defensoría de los Habitantes, como lo dejan ver estos documentos, pero el problema persiste y con la época lluviosa de este año temen que se agrave. Sí, ya los vecinos como comité se realizó una solicitud sobre el tema y no ha habido respuesta. Nosotros como comité ya habíamos presentado algunos documentos a la Municipalidad y no, sí, creo que sí, porque el día que vinieron ellos no estaban en la comunidad, pero la Presidenta sí atendió a lo que eran ingenieros, entonces ellos sí vieron la problemática, pero hasta el día de hoy no hemos tenido ninguna respuesta. Recordamos el invierno pasado también los tuvimos acá, pero en este invierno el primer aguacero ya abrió, nosotros, digamos, como vecinos, habíamos hecho entraditas a las casas con cementito, habíamos arreglado en el primer aguacero ya esos materiales allá abajo están, todo se los lleva el agua. Se complica aún más, de hecho, ya en las calles hay muchos huecos, en realidad este es un problema que se viene viendo desde el año pasado, pero poco a poco va como en aumento, entonces más bien les agradecemos mucho a ustedes por atender a nuestro llamado. TV Sur Pérez Celedón buscó la posición de la Municipalidad de Nuestro Cantón, que nos indicó que este martes 13 de junio se referirán a este tema para darle una respuesta a los vecinos del Imbulomas del Valle en Cristo Rey.